Le damos la bienvenida a la doctora Andrea Pagliarici. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Hola, buen día. Y en su persona damos la bienvenida a todo el equipo de profesionales de GastroMed. Y allí en GastroMed ustedes tienen un equipo dedicado al tratamiento de la obesidad. Sí, tal cual. Nosotros hay un grupo que se dedica al tratamiento y a lo quirúrgico de la obesidad. Como tal, ya hace varios años, hace más de 10 años, en realidad, que el equipo está armado y que lo comienza la nutricionista, Marcela Bernardi, el doctor Moscones, cirujano, Analia Fasano, la psicóloga. Y después, bueno, el resto nos hemos ido a través de los años agregando a ese equipo. ¿Trabajan de manera interdisciplinaria? Sí, se trabaja de manera interdisciplinaria con nutricionistas, psicólogos, endocrinólogos, etc. Como en realidad se debe hacer el tratamiento en la obesidad. Lo quirúrgico es un arma más en este tratamiento. Que bueno, yo hablo de eso porque soy una de las cirujanas del equipo, pero en realidad los integrantes somos muchos. La cirugía es el último recurso, ¿no es cierto? Siempre decimos eso y se aclara que es la última opción una vez que el paciente ya pasó por varios tratamientos y que lleva varios años. No es el paciente que engordó, que subió de peso después de un embarazo, en el último tiempo. O sea, hay ciertos requisitos que uno investiga y trata a un paciente para decir, bueno, ¿es candidato a una cirugía o no? Bien. Doctora, ¿cómo trabajan allí con este equipo en GastroMed cuando llega una persona obesa pidiendo ayuda? A ver, cuando el paciente obeso llega al consultorio de alguno de los cirujanos, uno lo primero que, bueno, empezás a charlar con el paciente y preguntas. Hay pacientes que vienen porque ellos lo escucharon, conocen a alguien, quieren averiguar acerca de la cirugía. Hay otros pacientes que vienen derivados de su endocrinólogo, de su médico clínico o algún especialista que les sugirió que por su patología agregada sería aconsejable una cirugía de obesidad. Habitualmente cuando llega el paciente, uno lo primero que hace, si vemos que puede ser candidato a esto, empezamos a estudiarlo. ¿Cómo empezamos a estudiarlo? Se lo manda primero a una valoración nutricional, psicológica y empezamos con toda una valoración endocrinológica. Es decir, uno le pide un estudio de laboratorio, un análisis de sangre, si es que no vienen ya valorado por un endocrinólogo. Claro. Digamos que son los primeros pasos. Una vez que el paciente comienza a ser valorado de esa forma, se pide todo el resto del prequirúrgico, que no es, a ver, uno en un paciente obeso es un paciente de más riesgo, entonces siempre hace algo un poquito más profundo en ciertos temas. Por ejemplo, lo cardiológico, se piden cosas básicas y se lo manda el cardiólogo. Lo mismo en los respiratorios. Bueno, y depende cada paciente lo agregado a qué otro especialista uno lo manda. Claro. Y aparte, cuando el paciente obeso llega, que a lo mejor llega con la idea de una cirugía, al tratarlo interdisciplinariamente, se descubre cuál es la causa y se trata, se ataca esa causa, ¿no? La obesidad, en realidad, es multifactorial. No es solo lo que come un paciente. O sea, hay todo un trasfondo psicológico, genético, etcétera, que hay que estudiarlo. Y lo que se le explica a la gente, que si bien nosotros somos los cirujanos, y obviamente lo vamos a operar, pero que tiene un proceso y un tiempo para ver, para prepararlo y para ver, en realidad, cuál es la técnica que más le va a favorecer a él en un futuro. Claro. Eso le iba a consultar. Si hay que ir a la cirugía, ¿cuáles son las técnicas que ustedes están realizando allí en GastroMed? Nosotros, el grupo nuestro, trata de elegir, a ver, qué cirugía le daría mejores beneficios al paciente. Hay varias técnicas. Nosotros hacemos bypass gástrico, hacemos manga gástrica, y estamos colocando balones, que es una técnica endoscópica, balón intragástrico. Lo que todo el mundo pregunta, el famoso cinturón gástrico, es algo que ya en el mundo no se hace más, hace mucho tiempo que se deja de usar. Y ya en realidad los que tenían cinturones antes son los que estamos hoy transformándolos, sacándolos cinturones y poniendo, o banding, sacándolos y haciéndoles un bypass o una manga. A ver, ¿por qué dije que elegimos la cirugía según el paciente? No es lo mismo una persona de 30 años que una persona de 50, no es lo mismo un paciente que tiene síndrome metabólico agregado, alguien que tiene su obesidad, que todavía no tiene toda esa comorbilidad asociada. Entonces, tratamos de ver, y el sobrepeso que tienen. Entonces, tratamos de ver todo el equipo, la opinión, la forma de comer, etcétera, y entre todos decir, bueno, a ver, creemos que el bypass a vos te va a dar mejores beneficios a futuro. O una manga te puede dar mejores beneficios, etcétera. Bien, bien, o sea que no hay una técnica que uno pueda decir, esta es la óptima, es la mejor. Todos sabemos que el gol estándar de esto es el bypass. Y es la técnica más vieja y es la que a largo plazo, sin duda alguna, tiene muy buenos resultados. Pero a veces en pacientes que no tienen mucha, a ver, con un índice no tienen un grado de obesidad muy alto. No tienen mucha comorbilidad asociada. La manga, si bien es una cirugía más nueva y en pacientes seleccionados, tiene muy buenos resultados. Pero bueno, siempre lo fundamental es, aparte de lo quirúrgico, lo posterior. Que el paciente continúe con sus tratamientos, continúe con sus controles, continúe con la psicóloga, con la nutricionista. Y lógicamente, bueno, los controles con nosotros. La actitud del paciente hacia su cuidado es fundamental en el éxito del tratamiento. El éxito de esta cirugía uno no lo valora a los 6 meses. En realidad el éxito lo valorás a los años. Porque el primer tiempo, el 99% de los pacientes anda bien. ¿Por qué? Porque la misma cirugía te ayuda a bajar de peso y la gente se entusiasma y hace. El tema es cuando empieza a pasar el tiempo que ellos sigan con ciertos cuidados. Lo que no quiere decir que no pueden ir a una fiesta y comer. Lo que quiere decir que hay que cuidarse y hacer las cosas como corresponden. Y algo que siempre la gente pregunta es los riesgos de este tipo de cirugías. A ver, son cirugías grandes en pacientes de alto riesgo. Por más que digan, estoy sano, no está sano. Un paciente obeso no es sano. Aunque no sea diabético, no sea hipertenso, que tengan nada más que la obesidad, no es un paciente sano. Y como tal ya el riesgo está aumentado. Entonces, a ver, hay riesgos propios de la técnica, de la cirugía y riesgos generales que lo tuvieran así se fueran a operar de cualquier otra patología o cualquier otra urgencia. Que bueno, uno, nosotros tenemos la costumbre en el consultorio de esos riesgos se habla mucho con la gente. Porque creo que la gente tiene que saber lo lindo y lo feo de la cirugía. Entonces, el paciente llega bien, creo que al menos uno intenta que llegue bien informado al quirófano. Bien. Doctora Andrea Pagliarici, de GastroMed. ¿Cómo se contacta la gente con GastroMed? Bueno, nosotros estamos en la calle Rioja, 252. Los teléfonos 4636-516-4621-517. Doctora. Y por la página nuestra, www.gastromed.com.ar. La están remodelando, así que pueden tener algunos pequeños inconvenientes. Muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias.